Perdona si no puedo ser sincera Solo en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente Cortocircuito me causarán Ahora mismo quisiera verte Me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja hablarte Quiero saber qué debo hacer Un caledoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti A Dios le pido por sus bendiciones Porque podamos seguir siempre juntos En el pasado, presente y futuro Enamorada de ti estaré Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Recordaré por siempre tu mirada Y la primera vez en que nos vimos Entre millones de estrellas brillaste Cambio la vida para mí Milagro hermoso es el que nos sucedió Casualidad al fin nos unió Un caledoscopio es mi corazón Luz de luna guía mi amor Destellos mil de la constelación Cuento uno a uno y me pregunto Por el destino de mi amor Bello romance creo en ti Casualidad al fin nos unió No, 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 no Nada más